hola buenas tardes aquí va roxy en un nuevo vídeo de la gesto fiat seguimos con el dbc y editan nos quedamos prácticamente ya al final estamos delante supuestamente creo que ya el final del episodio donde el dbc así que nada vamos a ver qué tal que final conseguimos creo que este dbc tenía igual que el juego tres finales no sé cuál conseguiré supongo que no sé si lo más seguro es que consiga el normal igual que conseguí el anterior juego pero bueno vamos a descubrirlo ahora mismo esperante nada dale like y disfruta de un nuevo vídeo de la yes of fear muy bien pues continuamos dejando aquí en el anterior así que a ver si ha cambiado algo por aquí después de ese último flashback que tuvimos esto esto ya lo leímos el cartel se va a sacar nada vale entiendo ok esto no sé si ya lo habíamos visto a ver aquí nada más como cruje la madera del suelo maldita sea esto esto se puede ver a ver esto se puede ver no no nada esto simplemente no tiene más relevancia y aquí nada más este dibujo que no tiene nada por detrás ni nada ok seguimos adelante vale vamos a intentar ver si ya la puerta de arriba se ha abierto porque no me quedan más sitios que investigar no no verdad eh y después de todo este tiempo Quédate aquí, tu madre y yo tenemos que hablar ¿Esto es lo que quieres ofrecerme? Los pelos de punta ¿Y de todos los lugares elegiste esta habitación? Los pelos de punta, eh, los pelos de punta Deja de llorar, no me hagas entrar ahí Tantos recuerdos Precisamente esta habitación Repleta de recuerdos Te he dicho que guarde silencio Que recuerdos tan maravillosos Lo imaginaba ahí, de pie Orgulloso y satisfecho conmigo Pensando que este pedazo de alguien iba a resolverlo todo Imaginaba lo que diría, lo que haría ¿Por qué, papá? No deberías haberlo hecho No deberías haberlo hecho No deberías haberlo hecho ¿Ya está? ¿Hasta aquí el DLC? Bueno, pues hasta aquí el DLC del Light of Fear Pensaba que iba a quedar un episodio más largo Pensaba que iba a quedar todavía un poquito más Si no se lo voy a meter en el anterior capítulo Pero bueno, este es el final Supongo que habrá más Creo que hay también más finales Igual que el Light of Fear No sé cuál será Luego ya lo buscaré a ver cuáles son No sé si ha sido el final bueno El final malo o el final regular El Light of Fear En el juego original En el juego original En el juego original Hice el final normal El final que ni era el más bueno Ni el más malo El más malo creo que era O sea, el bueno era si Hacías un cuadro y lo quemabas todo El final normal era como Hacías un cuadro y repetías Que es lo que nos ha salido Que por eso teníamos una sala llena de cuadros Todamente iguales Y el final bueno Era que hacía un cuadro perfecto Pero quemaba Y no sé Y quemaba la casa Que se venía abajo Nosotros llegamos al final normal Al que no lo unían Ni más bueno ni más malo Y este no sé Si sea uno de los Si sea el bueno El malo O otro No sé Vamos Creo que lo miré además Creo que tenía más finales Así que bueno Luego lo buscaré A ver cuál me ha salido a mí Así que bueno gente Espero que te haya gustado este vídeo Aunque sea un poquito más corto Bueno bueno Es lo que hay Espero que haya gustado Toda la serie Si es así Da like Comente y comparte Activa la cabeza Para no verte Ninguno de mis vídeos Y nos vemos en el siguiente Un saludo a todos Adiós